Venimos a inaugurar una obra largamente reclamada por toda la sociedad, o por lo menos por una parte importante de la sociedad que es la que transita entre Capital Federal y buena parte de la provincia de Buenos Aires. Hace unos instantes, cuando estábamos por comenzar a cortar la cinta, el Intendente de Vicente López me aclaraba la importancia de este puente, porque no es solamente el cuarto carril que estamos inaugurando de esta obra que en su total va a demandar 1.200 millones de pesos, hoy estamos inaugurando esta primera etapa que es aproximadamente un 40% del total de la obra, estimamos que el 60% restante lo culminaremos en el primer trimestre del año que viene, pero me explicaba una obra sumamente importante inaugurada ya por los años 37 y 40 y que estamos ampliando hoy y queremos sinceramente también remarcar que lo pudimos hacer sin interrumpir nunca en ningún momento sino lo que es el recorrido, lo que es el tráfico de esta importante vía de comunicación, vía de acceso a la Capital Federal. Lo hicimos también con una modalidad en la cual parte del peaje va a un fideicomiso que se destina específicamente a la realización de las obras, ya tenemos inclusive un remanente de más de 200 millones en ese fideicomiso que estamos aplicando a las obras que todavía falta hacer. Esta obra que va a beneficiar a cientos de miles, cientos de miles de conductores de vehículos que a diario se trasladan desde sus hogares hasta la Capital Federal y luego tienen que retornar luego de una jornada de trabajo.